Este domingo en la Catedral de San Isidro de El General se celebró la Sonema de Eucaristía del Corpus Christi y se aprovechó para conmemorar los cuatro años de la Adoración Perpetua en este lugar. El cura párroco Luis Picado dijo que hasta se tiene un espacio especial para que la población llegue a ese momento con Dios. Aquí estamos celebrando hoy cuatro años de Adoración Perpetua. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha regalado, estar expuesto ahí nuestro Señor las 24 horas del día, todo el año ahí esperándote. ¿Cuántas horas tenemos ante Jesús? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en la casa a estudiar la Sagrada Escritura? ¿Y cuánto le usamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Internet, a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos con la familia a hablarles del Señor, de la Misericordia, a rezar el Santo Rosario, a hablarles de la Santa Eucaristía, a los hijos? ¿Y cuánto tiempo se reúnen con ellos a hablarles de cosas y cosas y cosas que también son importantes? No es que no sean importantes. Asimismo, durante la homilía, destacó el tiempo que sacan muchas personas para dedicárselo a Dios. Pero es esa generosidad mía para el Señor, que por lo general siempre terminamos como limitándole. Estando yo en el seminario, me hice un propósito, ¿verdad? De estar cuatro horas al día con el Señor. Cuatro horas, mi tiempo especial, cuatro horas. Y apenas me ponían un trabajito más, le quitaba media hora. Otros años más por allá, de otro profesor, otra media hora. Terminé el trabajo, sin trabajo, sin Dios, sin tiempo para Él. A veces decimos, a mí me gustaría servirle a la iglesia. Es la otra parte, primero ese tiempo con el Señor. Y después ofrecerle a Dios de mi tiempo para servirle a los hermanos. También, criticó que muchos dicen que no tienen tiempo para servirle al Señor, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuánto tiempo tuvo que ir allá a traer, compartir, buscar? Mira, estás ofreciéndole tiempo al Señor para servirle a la comunidad. A veces nos cuesta esto. Bueno, a mí me gustaría ser catequista, a mí me gustaría trabajar en un grupo apostólico, pero es que la verdad, no tengo tiempo, no me queda tiempo, tengo trabajo, tengo cosas que hacer. No, no hay tiempo para el Señor, como que somos. Y a veces caemos en la actitud, en el pensamiento negativo, de que por sí, lo que yo puedo aportar es muy poco. Es que de por sí, lo que yo puedo servirle al Señor, desde la capacidad que tengo yo, es demasiado poco. Y posiblemente usted vea que es poco, pero sería suficiente para que el Señor haga la obra. Caramba, mire, si aquí habemos casi mil personas, y si cada uno de nosotros diéramos un poquito al Señor, no habría gente en la calle, no habría paganos, no habría gente en una vida desordenada, porque le estaríamos llevando a Cristo a ellos día con día. Posterior a la Eucaristía, se llevó a cabo la procesión alrededor del parque. En este valle de dolor, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Pues yo soy la vida, yo soy el amor.